El rap está en la calle y no en el PC de tuqueo No todos saltan al ruedo Por los que siguen siendo fieles Por los que siguen siendo reales Por los poquitos que tiran de frente Subiendo peldaños Subiendo peldaños Esquivando golpes Esquivando golpes Nos hicimos hombres con el paso de los años El rap está en la calle entre judas y entre falsos Subiendo peldaños Esquivando golpes Nos hicimos hombres con el paso de los años El rap está en la calle entre judas y entre falsos El grave está en la calle como el yello Lucho por mi sueño dejando mi cuello Fluye mi vida y yo soy su dueño Lucho por ellos, me sobra el empeño Si quiero me estrello, si quiero atropello Yo pongo mi sello y me fumo to' leño Si tiras con ellos, tira los hierros Yo suelto a los perros que muerdan sus cuellos Pienso en el mundo y me lo como tontero Me meto en un traje para hacer dinero Luego en la cabina o el rapero Pienso en la frase para ser primero Primero ¿Sabes cuántas veces he caído? ¿Cuántas he llorado? ¿Cuántas he perdido? ¿Cuántas he sufrido por todo lo que he vivido? Suena el latido y mi cora partido Ya sabes quién soy, ya sabes quién es Yo estoy donde estoy por reglas de tres Luchar y currar pensando en sumar Sin declarar, rollo Pablo Escobar Si te quitan el pan te van a robar Se van a drogar y van a volar Yo pienso en rodarme, pienso forrar Yo pienso en grabar y te voy a follar El rap está en la calle como el frío Con casa de mamá, con una manta de abrigo Yo cozo a fuego lentos días reales Raperos superficiales Nunca el rap fueron leales Y ahora quieren ser reconocidos Cuando ser rico, sin nadie que me avale Haciendo el amor como dos animales Somos así mami pero tú ya lo sabes Mi gente XL marcando goles Escuchando a la chacal en la capital del ruido Tratando de amainar la carga que llevo conmigo Gastando el amor propio porque siempre he sido el mismo No intentes ponerle precio a algo que nunca lo ha tenido Vuelvo como la droga al parque Como el amor que me diste sin avisar como un cáncer Yo vuelvo, les jode que sonría el nuevo Le enseñé el dedo y besé el trofeo La fuerza por la boca, la calle gratis puta La libertad se paga con billetes de 50 El traje es postureólogo, me calzó las balas Salgo de trezcar sin caña y traigo hierba en la mochila Grandes he visto caer desde el patio de mi cocina De ingredientes esenciales mojan rami no tu critical Abre tu mente, cierra tu nómina No intentes seguirnos, estamos en otra liga Subiendo peldaños Subiendo peldaños Esquivando golpes Esquivando golpes Nos hicimos hombres con el paso de los años El rap está en la calle entre judas y entre falsos Subiendo peldaños Subiendo peldaños Esquivando golpes Esquivando golpes Nos hicimos hombres con el paso de los años El rap está en la calle entre judas y entre falsos El rap está en la calle entre judas y entre falsos El rap está en la calle entre falsos El rap está en la calle entre falsos